¡Muy buenas a todos! De nuevo aquí, pero con nuevo personaje. Vamos a ver a la mujer de fuego, a la maguita. Bueno, vamos a ver qué tiene esta maguita de especial. Vale, vamos a ver. El equipo, una espada, bastón, ¿vale? Arma corta, arma de cuerpo a cuerpo, arma de distancia. Bueno, nuestros collares y demás que ya le hemos puesto los talentos. Nos llegamos a nivel 5. Aquí, ¿qué tenemos? La sobrecarga reduce de manera automática cuando no se ha recibido daño ni lanzado un hechizo en 8 segundos. O sea, la sobrecarga se reduce de manera automática cuando no se ha recargado daño ni lanzado un hechizo durante 8 segundos. Vale, os explico un poco cómo va el tema. La maga, evidentemente, espada, sin más, ¿vale? Y luego lo que te hace es que cuando vas disparando el bastón de fuego se va cargando la barra, ¿vale? Con el ataque más poderoso se va cargando, se va cargando, se va cargando, se va cargando. ¿Veis abajo a la izquierda? Se supone que si en 8 segundos no has disparado, como que tiene eso guay, ¿no? Que baja más rápido y demás si estás 8 segundos sin disparar. ¿No? Ya está 8 segundos sin disparar, con lo cual ahora la barra baja mucho más rápido. ¿Lo veis, no? Perfecto, vale. Aclarado esto, ¿qué más tenemos? Camino de fuego. Siena se transporta hacia adelante dejando un manto de fuego a su paso. Vamos a ver, presionamos la F. Vale, ese es el círculo de fuego que deja. Entonces, si yo voy caminando hacia adelante... ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale. Dejas la F apretada, apuntas donde tú quieres ir. Entiendo que, por ejemplo, está la escalera. Nos teletransportamos a la escalera y todo el camino que hemos recorrido de fuego, ¿vale? Bueno, pues ya que ha quedado bastante clara la cosa, nos vamos a una misoncilla. Vamos a empezar a levear esto. Venga, leveo, leveo. Vamos a levear esto como si no hubiese un mañana. ¡Fortaleza! Vamos allá, niño. A ver dónde salimos. Si salimos desde el principio, a mitad... Desde el principio. ¡Perfecto! Me parece súper guay. Fortaleza creo que es la primera misión del acto 1, ¿vale? El enano es nivel 8, con lo cual nos tiene que hacer el carrito, ¿vale? Tiene que ser nuestro tanque particular. La misión del acto 1, trae a ratmen como flores y suena horrible. Si te has respondido, oh, no, no otra vez. Era una adivinancia. Una adivinancia. Adivinancia, no, adivinaza. No necesitas todo lo que quieras, porque necesitas provisiones en tu camino para destruir el rechazo. He dicho que creo que es la misión primera del acto 1, pero que lo mismo no es. ¡Bueno! Vamos a ver qué tal con el maguito, ¿no? A ver qué tal se nos da. Jugó una partida con un mago, que no veas como enchufado ya a nivel 3 o 4, ¿sabes? Y supo enchufar bastante, además. Gracias por tirarme, compañero. Vale, esos ataques poderosos los voy a dejar. Vale, ahora vamos. Vale, vale, espera, 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 crack. Oh, me he empujado. Vale, 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 vale. Tomando conciencia y sabiduría de cómo funciona esto, ¿vale? Con la pala crujimos, ¿eh? Con la tontería. Vale, está el enano por allí. Quieto, quieto, crack. Vale, de un golpe lo mato. Bueno, a ver. A futuro ahorramos energía, maná o lo que sea. Otra poste allí. Otra poste allí. Vale. Ahí, a los fuertes. Uy, al enano también le meto, por aparecer. Puedo quemar al cuervo, ¿te imaginas? Bueno, el caso es que cuando te vas calentando, se pone el tío en llamas, ¿eh? Agüita, ¿eh? Con el tío en llamas. ¿Esto puedo cogerlo? Perfecto. Voy a tope, ¿eh? Lo bueno de esto es que no tiene munición limitada. Con lo cual, a lo mejor contra una oleada muy, muy fuerte quizá no, pero... Pero se puede hacer grandes cosas con esto, ¿eh? No necesitan munición es un puntazo, por favor. Bueno, oleada. Vamos a ver, chavales. Hay que esconderse en algún lateral. ¿Qué nos está disparando de esa manera tan bestia, loco? Esto de que estemos tan separados, tío. Ojo, ojo, ojo. Vale. Me han ocurrido dos cosas. Una, que me he pasado de usar el fuego. La consecuencia de eso he petado. Y las... Adiós. Ni de coña me vas a revivir. ¿Sí? Vamos a ver. Está tomando una pos sencilla. Vale. Tengo que controlar. Porque con... El puntero me tengo que fijar. Porque con el movimiento de la varita, tío, se me va la olla y la giro. El puntero. Vale. Ya no tengo que atacar más. Ahora tengo que esperar. Y enchufar con la espada, que no es como enchufo también, ¿sabes? A ver, crack. Vamos, que te estoy esperando. Pues nada. Me la llevo de regalo. ¿Y el enano? Vamos, enano. Hay que irse, enano. ¿Dónde han ido? Bueno, vale. Estos están aquí. Les digo que hayan ido donde quiera. Vaso, les espero. Espero que al menos coja un libro o algo de eso que se sepa. Hay una poti. No sé, eres más lerdo. Saltando, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Vale, no sé, increíble. Chavales, aquí hay una poción. El enano que la trinque ahora. Por arriba, por arriba. Pompos fuertes. Hay que darle un poco más para matar. Se supone que es por algún lado. ¿Se supone que es por aquí? Ve hacia la campana, gritona. Vamos hacia la campana, locos. Hacia la campana. Está la de la campana. Por aquí, nada. Una poción ahí. Nos están dando mogollón de pociones, loco. Vamos, chavales. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde se ha ido la mujer esta? Vamos, chavales. Pues nada, con tranquilidad vengo, como hay senderia ya equipada. Pues nada, aquí de tranqui nos sale oleada, adiós rata. Matando hasta la rata, loco, pero no sé si es debido a que estamos lejos. A ver. Cargado. ¿En serio, tío? ¿El mago es el más lerdo para subir? Bueno, pues ni tan mal. Joder, ¿será que se ha llevado? Eso es que me ha caído. Vale, 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 lo hemos controlado. Está la cosa un poco apagada, tío. Necesito emoción. No sé, estoy como apagadillo, tío. Vamos a dar leñazo, vamos a dar leñazo. ¡Uh! Me van a dar leñazo, me van a dar leñazo. ¿No matan grupos o es cosa mía? Está bien esto. Déjame ya de rodear. ¿En serio, tío? La tía esta sabe dónde va. Vamos para arriba, crack. ¡Moriente ya, hombre! No, no quería esto. Quería esto. ¡Vamos, chavales! ¡Arden en el infierno! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Ahí, ahí! ¡Reventado, reventado! ¡Sin más! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! Le voy cogiendo el truquillo ya a esto, ¿eh? No te creas. Y eso que aún no estoy utilizando la habilidad de magia incluso que podría hacerlo. Se me va la olla, tío. ¡Vamos, crack! ¿Misión de qué para vosotros? Yo no uso de eso. Vale, aquí una vez que saltemos, no hay vuelta atrás. Así que vamos a hacer una... ¡Uh! No hay ahí algo. Y para llegar ahí, habrá que ir por ahí, dar una vuelta o saltar... Bueno, ya veremos. Pero allí hay algo. Vale, es una próxima. Vale, vale, sin más. ¡Ojo! ¡Ojo! Venga, ahí, que seguime, que seguime, que vaya bajando la vida. Esto es importantísimo ahora. ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! Termina, termina de bajar. ¡Vamos! Dale, 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 dale. ¡Ay, que se caliente el ambiente! Hay que hacerle focus todos. A este hay que hacerle focus todos. Si no me hacen a mí... Focus. ¡Uf! La Virgen. ¿Dejarme en vacío? Tú le revives. ¡Me pega a mí! ¡Perfecto! ¡Venga, le peamos a la mitad! ¡No, no, no! ¡Vaya, hombre! He cambiado el bastón y justo me tiene que comer. Dejo que... ¡Uf! ¡Qué paliza me acaba de dar, loco! ¡No está, no está, no está lejos! ¡Quémate, quémate ahí! ¡Quémate ahí! ¡Vamooos! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos ahí! ¡Pálmala ya, hombre! ¡Pálmala ya! Bueno, bien, 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 bien. Esos bichos normalmente dan muchos problemas, ¿eh? No sé por qué malos juegos, comprobado, del todo. Vale, una poción no me vendría nada mal, ¿eh? También os lo digo. Aunque estamos todos más o menos igual. El enano tiene una poción. ¡Oh! ¿Otro gordo? Se acababa de... ¡Oh, chaval! No sabía yo que había gente aquí. Vamos a cargarnos a todos los enanos. Esa poción es de maná. Esta es mía. Bueno, me he echado ahora que la ha palmado. Vaya, por Dios. Venga, vamos, 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 vamos. Mira que estoy ardiendo, tío. Pues me nota apagadillo, tío. No sé qué me pasa. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos a darle duro a esa campana, loca. Que está arriba, por cierto. Aquí para siempre. La lleva de gratis, ¿sabes? Pues... Esto, ¿dónde será, tío? ¿Dónde será para reventar y poder pasar, tío? Una pregunta. Voy a dármelo para arriba. No, 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 no. Es que suave, va a reventar, va a reventar. Vale, vale, vale. Vamos a usar esto inteligente. Ay. ¿A qué más les ha dicho? Bueno, bueno, no, 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 no. No, 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 no. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Estaba mirando a ver qué cantidad de fuego podía quemarle. Vale, vámonos aquí. Os he hecho una columna de fuego, pero claro, me he venido al meollo de la cuestión, ¿sabes? ¿De qué es el de las sombras o qué? Vale, 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 sin más, sin más. Bueno, estoy muy pocho de vida, pero aquí aguantamos. Vale, hay que romper las cadenas, ¿vale? No tendré yo la suerte del mundo, que sale toda la tropa cuando voy a romper las cadenas. Vamos, dale, 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 dale. Una y otra, ¿no? Somos tres, tío, pero aquí tengo que llevar yo. Vale, ya está, ¿no? Ya hemos tirado la campanita. Faltan allí, faltan allí. Lo de huir para mí está complicado, ¿sabéis? No, ya me ha cazado, lo sabía. ¡Lo sabía! Estaba complicada la cosa. Me van a dejar aquí tira como, pero como un perrillo. Venga, vamos. Si no sabe subir... ¡Ay, ay, ay! Dale, 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 dale. Ahí, limpia, 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 limpia. Vale, ahora hay que revivir a ese. Perfecto. De darle. ¡Hija! Vale, vale, vale. Mientras que me hagan mi focus. ¡Dios, ¿dónde está? ¡Uf! ¡Chaval! ¡No, no! ¡Dejad de hacerme focus a mí! ¡No, no! ¡Dejad de hacerme focus a mí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¿A quién le sigues? ¡A él o a mí, a él o a mí! ¡Venga, venga! Yo esquivo, yo esquivo. ¡Reviveré mientras puedas! ¡Vaya unas cobas que no veas aquí, colega, ¿sabes? Vale, ahora tengo que dejar que descanse esto un poco, porque si no... Es que estoy a un golpe. No quiero acercarme, estoy a un golpe. ¡Yi-ha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ahora sí! ¡Ahora tengo que dejar que descanse! ¡Me va a agarrir... Eso es, que me va a agarrir focus mientras me relajo un mes! ¡Ay, ay! ¡Yo! ¡Hala, chaval! ¿Se supone que no me tenía que tumbar? No me das, no me das. ¡Ay, ay! Te esquivo, te esquivo como un crack. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Me ha pillado con toda la barra, ¿eh? ¡No! ¡Uf, chaval! Se acerca el fuego ahí, que se queme un poquito. Vale. Si yo fallo, mejor. No sé si hay que ser así. ¡Focus, focus! ¡No! 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 ¡Ahí esquivo, 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 esquivo! ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡Puatrás! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uh! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vamos, chaval! ¡Para abajo! ¡Jajaja! ¿Dónde vas? ¡Liberarle, abajo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Levanta! ¡Eso es! ¡Para atrás, caray! A ver, ¿se habrá que liberarle pero por aquí? Tengo que tener mucho cuidado porque estoy Por hacer la magia, es que no tenía que haber hecho la magia Quería ayudarles con el fuego Pero claro, evidentemente Me meto en el medio de todo el meollo Así que mala idea, ¿vale? Mala idea, voy aprendiendo No puede ser, no puede ser Tengo que aguantar como sea Vamos, vamos, vamos Nada que atrapa a la walk, ¿no? ¡No hay que atraparte! ¡Streme por Sigma! ¡No hay que atraparte! ¡Oh, Dios! ¿Y esa explosión? Madre mía, ahora sí que sí Ellos se han tirado para adelante y me han dejado aquí ¡Vamos! ¡Ahora sí que me han dejado tirado! ¡Ja, ja! No hay nadie aquí cerca, ¿no? Ah, pues sí, viene uno por detrás Sí, pues este... Mitad de vida Aguantas, aguantas Eres un crack y lo sabes Mira, han venido por mí ¡Qué bajos son! ¡Que han venido por mí! Estoy pillando como si hubiese un mañana También es verdad que soy nivel 1, ¿eh? Claro que no hay muchas cosas Realmente lo mismo, ¿eh? ¡Vale! Ya no más, ya no más Ya no más Ahora, relaja Relaja la raja Relájate un mes Que ya llegamos al final Mira Ya ves que sí llegó al final ¡Ja, ja! ¡Mira, mira cómo me iba a dar ya! Venga, ya estamos, ya estamos No, vale, vale, vale Ha sido tedioso, ha sido complicado Pero... Bueno, va a ser nivel 1 Perfecto GG Mira, con mayúsculas Ahí va Bien, grande GG Grande, enorme Es que, es que, es que esto Esto, esto es la leche Bueno, pues vamos ya Más relajaos, tranquilamente Hombre, a nivel 3 Habré subido, ¿no? Subida de nivel Del tirón Maza desbloqueada Perdón, arma desbloqueada La maza Cofre Vale, el cofrecito gratis Casi llegamos a nivel 3 Del tirón No está mal, no está mal, ¿no? Not bad, not bad Visión completada Bonificación de partida rápida Un par de regalitos Bueno, uno solo, más bien Así que, cofre de nivel 1 Sin más Chimpum Venga, vamos Oye, no está mal No está mal, ¿no? Al final Me han tenido que repavir Bastantes veces Pero bueno A los jefes les he puesto fino No está nada mal No está nada mal Eso sí, he recibido daño Como un pelele O sea, he pillado Como lo que no está escrito Vamos a abrir el cofrecito Venga Primero el cutrecillo Venga, darme cositas de mago Que le pueda levelear Bueno, una espadita Mejor nivel 62 No está mal, no está mal Yo creo que me han dado cosas ya De nivel Del héroe que más alto tengas Porque nivel 62 Es de lo que me están dando Con el otro, ¿ves? Nivel 70 Uh, estos son misiones De dificultad recluta Estos son misiones únicas Que se hacen una vez Y en cuanto la complete Se desaparece Así que ni tan mal Ni tan mal Vale, vamos a irnos De este grupo Nivel 7 Bueno, pues hay que llegar Al nivel 7 Vale Bueno, más bien Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo más Adiós, chao, chao